A partir de las nuevas medidas restrictivas para disminuir la transmisión de la pandemia en la provincia, la pesquisa activa constituye una de las acciones vitales para la detección de personas con síntomas a la enfermedad y realizar los protocolos sanitarios previstos. Se ha logrado alcanzar durante la semana 13 una pesquisa activa que podemos catalogar de aceptable y que hay un promedio entre 20 y 50 personas que diariamente tienen un test de antígeno positivo derivado de esta pesquisa, que son las personas que caen en la categoría de sospechoso y nosotros debemos explicar que en el territorio de la provincia de Cienfuegos no hay ningún tipo de alza de infecciones respiratorias agudas. En estos momentos se trabajan 76 controles de foco en toda la provincia, con 1.524 personas ingresadas en las instituciones destinadas para el aislamiento, incluidos 46 viajeros. La situación es más compleja, la tiene el municipio de Aguada de Pasajeros, que además de este evento que estamos trabajando en Perseverancia, tiene que incrementar la calidad y resolutividad de los controles de foco en el área urbana de Aguada y en el asentamiento de Covadonga. El municipio de Laja tiene una situación compleja, con un incremento en las últimas dos semanas de la incidencia de casos, y esta mañana fue aprobada la apertura de dos nuevos eventos en Laja, uno en el área urbana, sobre todo que abarca el Consejo Popular Lajas Norte, o el área norte del asentamiento urbano, y el asentamiento de Caracas, para iniciar ahí una cuarentena modificada que permita un control de la movilidad de la población. Cruz es otro municipio en el que hay que llamar la atención, tiene que hacer grandes esfuerzos esta semana, ha tenido un disparo también en las últimas tres semanas de su incidencia, ahora está amenazado con un control de foco que se está desarrollando en el asentamiento de Lomitas, y también las autoridades sanitarias de Cruz, a las que se convocó a hacer un cerco antiepidémico, desde Potrarillo hasta Crespo. Los municipios de Abreus, de Palmeira y de Roda, son municipios que tienen una situación más favorable al cierre de la semana número 13. En la conferencia, también las máximas autoridades sanitarias de la provincia, precisaron que se continúa la realización de los PCRs, y en el caso del municipio de Cienfuegos, se ha venido controlando la tendencia a decrecer en la positividad a la COVID-19. Con atención específica en estos momentos, a los asentamientos de Oburque y La Candelaria, con dos controles de focos epidémicos de transmisión local. El cumplimiento de las medidas sanitarias y las restricciones limitadas de movilidad, así como mantener e incrementar la pesquisa activa desde la atención primaria, siempre es lo esencial para disminuir el contagio de la enfermedad en toda la provincia. Nailet Hernández Blanc y Aliena Armas Enríquez, Nodi Sur.